que es tan linda y hemos aprendido a hacer muchas cosas, sobre todo muchas figuritas que no tan solo sirven para los niños, sino es que también como para nosotros colocarlas en un laguito, como decorando, son muy bonitas estas técnicas, ¿no? ¿Cómo estás? Hola señora Cán, buenas tardes, buenas tardes queridas amigas, un saludo para todas. Bueno, espero que hayan pasado unas lluvias más o menos sequitas, que no se hayan mojado mucho y ahora las espero para enseñarles esta técnica, esta semana les vamos a enseñar este osito y vamos a seguir aprendiendo cosas bonitas junto a esta técnica que es amigurumi. Muy bien, ahí estamos viendo este panda, ¿no? Este osito panda, ¿sí? Es un osito panda. Un osito panda, sí, ahí está, usted lo está viendo y como siempre necesitamos, no, sí, como siempre lana. Ah, sí, los materiales son los siguientes, lana blanca, lana café, lanita negra, su aguja de lana, su crochet número 5, depende del grosor de la lana también, paño lenci en colores negros, blanco y verde y algodón sintético para rellenar también. Así es. Uy, qué simpático, me parece uno de los dibujos animados este osito panda. Al kung fu panda. ¿Al kung? Al kung fu panda se parece. Kung fu panda, sí, se me era conocida su carita. No quise hacerle propaganda. Claro. Pero los niños lo ven mucho, ¿no? Y lo reconocen. Y lo reconocen. Así que ahí está nuestro osito y vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a empezar a hacer la clase de hoy. Bueno, más que todo, queridas amigas, quería recordarles que voy a empezar los talleres, así que inscríbanse o pregúntenme por el Facebook o el WhatsApp, me mandan su mensajito y nos ponemos de acuerdo para empezar las clases. Muy bien. Vamos a capear este frío haciendo unas clases abrigaditas con estos amigurumi. Muy bien. Para empezar, chiquillas, tienen que hacer siempre su anillo mágico. Vamos a empezar por el cuerpo del osito, que es la parte de abajo, esta. Ya hemos repasado hartas veces el anillo, se los voy a volver a repasar. Hacen una letra E, así. Toman la hebra por afuera, le hacen un giro y se introducen dentro del circulito. Ya, ahí tienen su primer punto. Siempre hacen seis, siempre es una base de seis. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Les queda esto. Ustedes ya saben que si tiran la hebra del lacito, les va a quedar unido. Les va a quedar un pequeño circulito, el cual van a unir con el primer punto que hicieron al inicio. Así. Ahí se meten en el primer punto, toman la hebra y tejen su primer punto. En los primeros seis puntos tienen que hacer dos aumentos en cada punto, o sea, dos puntos en un solo punto. Aquí hacemos dos, tres y cuatro. Vamos a terminar con doce. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces ya tenemos, no se preocupen, amigas, si les queda así, porque al tirar la hebrita del medio, se va a cerrar. Ya. Seguimos aumentando las siguientes corridas, tejiendo un punto, un aumento, que sería un punto solo en el siguiente, dos puntos en el punto que sigue y así, intercalando. Un punto, un aumento. Yo puse mi hebrita para guiarme ahí cómo iba tejiendo y terminan en cuatro puntos, un aumento. Esto le va a dar el grosor o la cintura al osito, bien gordito. Ustedes después siguen tejiendo en forma tubular y van a conseguir cuatro o cinco corridas, ustedes ahí ven, para hacer el pantalón y cambian el color. El cambio de color de la lana yo ya se los enseñé, pero lo podemos repasar. El cambio de color de la lana lo van a hacer de la siguiente forma. Terminan de tejer el último punto, ahí, ven, vamos a tejer un punto más. Se introducen en el tejido y en vez de tomar la lanita que corresponde al color café, toman la lanita de color blanco. Ahí, ven, le quedan los dos colores. Y luego cierran con el punto blanco. Esto es para que no se note tanto la diferencia al dar la vuelta. Al girar, ustedes tienen acá cómo cambió el punto, el color al color blanco. Si ustedes hubieran tejido el punto completo en blanco, hubiera quedado más diferencia entre el color, en el cambio del color del osito. Ya, después ustedes siguen tejiendo en blanco, en forma tubular también, pero unas tres corridas. Ya, unas tres corridas en blanco hasta conseguir hasta esa altura más o menos. Después ustedes empiezan a disminuir y disminuyen de la misma forma que aumentaron. Una disminución, cuatro puntos, una disminución, cuatro puntos, una disminución, cuatro puntos, toda la vuelta. Luego tejen una corrida normal, después una disminución, tres puntos, una disminución, tres puntos, dos corridas más normales y una disminución, dos puntos. Luego, como les indiqué recién, cambian aquí la lanita de color. Ya, así les va a quedar el cuerpo. Para hacer la parte del cuellito del oso, esto que va pegadito a la cabeza, tienen que hacer aparte un anillo mágico, también como el que hicimos, pero no lo van a cerrar. Ahí en blanco, ahí se ve. No lo van a cerrar. Van a tejer una corrida hacia allá, los seis aumentos, después un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta acá. Se devuelven, tejen de nuevo dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, hasta que terminan. Después tres puntos, un aumento y les queda este semicírculo. Y este semicírculo lo vamos a coser al cuerpo que ya tenemos aquí. Ya, y ahí le queda la parte de la espaldita al osito panda. Esa parte gordita. Ya, ahora vamos a rellenar para enseñarles cómo se hace el detalle de color naranja del cinturón, porque ustedes pueden darle el detalle que ustedes quieran. Si quieren, le ponen más cosas, le pegan figuritas o algún otro adorno que tenga el personaje. La idea es que ustedes se fijen bien que el algodón que van a usar sea este algodón sintético que es blandito y se puede usar para rellenar los amigurumis. No usen nunca el algodón de su casa, porque ese algodón para las heridas se apelmaza, se pone de mal olor cuando lo lavan y no les va a servir mucho tiempo. Van a tener que botar su amigurumi. Rellenamos aquí. Y con el hilo, la lanita naranja, le vamos a hacer el detalle de la cintura que tiene este osito. Como en un punto en diagonal que les vamos a enseñar en este ratito. Voy a enhebrar la agujita. Para esto yo uso una agujita de lana plástica para no pincharme, para que si se me pierde no me pinche. Entonces cortamos una hebrita, enhebramos y comenzamos en la parte del cambio de color de la lana. Aquí. Porque aquí vamos a hacer nuestro último nudo. Hacemos en diagonal una corrida más o menos en diagonal. Vuelven, salen por aquí, ahí. Y les va quedando en diagonal el detalle. ¿Ven? Súper simple y les queda muy bonito. Para que no tengan que estar tejiendo el cinturón aparte, haciendo las partes de forma separada. Ahora les voy a indicar cómo hacer las patitas. Las patitas las van a hacer con un círculo, un anillo mágico nomás, igual que el de siempre. Y van a tejer en forma tubular dos corridas en negro. Cambian de color a café. Y siguen en tres corridas más. Y estas son las patitas súper simples. Y las cosen al cuerpo. Los brazos de la misma forma tejen su anillo mágico. Seis aumentos, llegan a doce, tejen en forma tubular unas trece corridas. Y tendrían ya su bracito terminado. Para el tema de los ojos, nosotros necesitamos pañolensis de distintos colores. En este caso, yo tengo unos círculos que compré, color blanco, verde y negro. Esos colores. Yo ya lo recorté y lo pegué. En este caso, yo tejí el ojito. Entonces, este ojito lo voy a pegar en lo tejido. Con un poquito de silicona. Una puntita nomás para que no se vea tan feíto. Y lo voy a pegar en la carita. Cuidando de darle la misma expresión que tiene en la foto. Ustedes siempre guíense si quieren copiar algún personaje de la TV. Con una foto que sea más o menos simple. Y les va a quedar similar. Este ojito tiene una nariz especial. Que le da el toque. Que es esta nariz como un porotito. ¿Ven? La nariz también, el hocico lo tienen que tejer de la misma forma. Seis puntos de base. Seis aumentos. Y tejen dos corridas en forma tubular para conseguir el hocico. Y después lo cosen a la carita. Las orejitas lo mismo. Tejen seis puntos de base. Y tejen en forma tubular tres corridas. Y ahí tienen su orejita. ¿Ven? Ahí ya tienen las dos orejitas. Y la expresión del osito siempre es la boquita como un poquito chueca en la figura. Ustedes se van a recordar cuando vean los dibujos animados. Y ahí tendrían entonces sus partes del osito para terminar. ¿Ven? Súper fácil. Esto es solo tejido tubular y aumentos en forma secuencial cada dos corridas. Y les da la forma alargada del cuerpo. Y los cambios de color le dan el toque que nosotros esperamos para el osito palda. Súper simple y súper fácil de hacer. Espero que ustedes lo repitan en su casa. Y un saludo para todas. Las espero. Un besito grande. Muy bien. ¿Los materiales antes que nos despidamos? Los materiales son los siguientes. Es lana negra. Lana blanca. Puede ser hilo también si ustedes lo desean. Lana color anaranjado para el detalle del cinturón. Lana color café. Su aguja de lana. Su pistola de silicona también con su tijera. Y su aguja de lana. Y algodón sintético para rellenar también. No lo vayan a olvidar que no es el algodón de la casa. Es algodón sintético. Especial para estas cositas. Y eso sería todo. Recordemos los cursos, por favor. Los cursos los estoy coordinando para el día 17 y el 22. Así que inscríbanse. Ahí tenemos que ver los horarios. Todavía no sé cuántas alumnas tengo en cada horario. Así que ahí ustedes me avisan cuál es su disponibilidad. Y yo las agrupo de acuerdo a eso. Y nos ponemos de acuerdo para qué días vamos a hacer más talleres. Hasta ahora tengo dos talleres nomás. El 17 y el 22. Muy bien. Vamos a mostrar los trabajos que has traído hoy. Sí. Ahí se nos cayó la muñequita. Tenemos unas muñequitas aquí cuadradas. Que también las vamos a enseñar en algún momento en alguna de nuestras clases. Porque son súper simples. Es un tejido recto casi. Y lo que le da el toque es el cambio de color. Si se fijan. Y acá tenemos a nuestra mirada. Esa jirafa es un poquito más complicada. Porque tiene más aumentos y disminuciones. Pero en el fondo es lo mismo. Si ustedes aprenden bien, no van a tener problemas en hacer cambios y hacer cosas diferentes. Y también no tengan miedo en aplicar colores o cambiar los colores. Porque eso le da el toque más bonito y más llamativo a su amigurumi. Y esta muñeca la vamos a hacer la próxima semana, pero tiene un detalle. ¿Tú la vas a mostrar ahí? La voy a correr para acá. Póngala ahí en el centro suyo. Esta muñequita es muy especial porque es una muñeca reversible. Si la niñita se aburre de jugar con esta muñeca, la damos vuelta y jugamos con otra muñeca. Esta también la pueden aprender a hacer aquí en los talleres o aquí mismo en el canal. Cuando yo venga les voy a enseñar cómo unir las partes. Es súper simple porque acá solamente tienen que rellenar la cabecita y los brazos. Y un poquito el cuerpo. Y el otro relleno del vestido corresponde a la otra muñeca. Así que espero que tengan mucha imaginación. Elijan su amigurumi. Pueden buscar en internet también si se les ocurre. Y es súper fácil porque solamente le puse ojitos, el rubor y el pelo son un punto de fantasía nomás. Tomatito es otro círculo también hecho con aumento y disminución. Así que es súper simple. Lo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase haremos sí. El próximo martes. Sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un besito, hijita. Que me miras siempre y me reclamas si no te saludo. Hasta el próximo martes, señora. Que estés muy bien. Ah, yo tratando de que la jirafa se siente, pero no quiere sentarse. Que estés muy bien. Lo vemos la próxima semana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. La jirafa. Yeah. La jirafa. La jirafa. Gracias por ver el video